PromPerú es un super buen aliado para nosotros para desarrollar turismo, para poder seguir construyendo estas metas que tenemos de turistas para el país. Es la oportunidad que tenemos de dar a conocer nuestros productos. Ha servido mucho para el crecimiento de nuestra empresa. Música Ellos son los que arman la vitrina del país para el mundo y ahí nos ponen a todos los diferentes productores. Música Hemos sido acompañados de PromPerú a estas ferias que han sido una vitrina para nuestros productos y nuestra marca. He podido tener un puente con las OSEX. Tener ese vínculo y esa relación es muy importante también para poder lograr y cumplir metas internacionales. Poder tener la oportunidad de conectar con inversionistas extranjeros para expandir los otros mercados es un gran beneficio. A PromPerú con FilmInPerú básicamente ha sido nuestro aliado desde el primer día hasta hoy y va a ser el aliado de muchas otras producciones. Combinar mi orgullo de ser peruano con la tecnología esas son las dos cosas que más te interesan. Música Bicentenario del Perú 2024 Compunche Perú Gobierno del Perú Bicentenario del Perú Música